Muy buenas a todos, ¿qué tal está? Yo soy Vostaka y bienvenidos una vez más a PALWALL Bueno gente, disculpad por no haber podido subir vídeo antes y es que como ya comenté en un post que dejé en comunidad, ¿vale? Voy muy liado con los exámenes y bueno, pues he sacado un ratito y como ya os comenté, pues vamos a hacer un vídeo de decoraciones de la mansión, ¿vale? De la casa, de nuestra base, entonces he hecho algunos retoquitos como poner la zona esta de aquí arriba con la fuente esta, ¿vale? Que da más velocidad de agua a los PALS, ¿vale? Y lo primero que vamos a hacer es desbloquear todos los sets de decoraciones, ¿vale? Mira, set de taberna Set de tabernita por aquí Trampa nada Set de almacén antiguo Set de sillas antiguas Set de espejos Ojo, set de pianos, ¿eh? ¿Pero esto qué es, tío? Vamos a desbloquear los pianos también Estantes de metal, ¿no? Retretes ya los he hecho De muebles antiguos Me molaría que hubiera set de pasarelas, ¿sabes? Que no hay Para hacer como un balconcito en la zona de arriba Pero bueno Vamos a ver qué podemos poner Como podéis ver aquí ya estuvimos poniendo las alfombritas en un directo La zona está aquí de hierbas y tal Así que vamos a ver qué podemos poner por la zona esta de aquí arriba Que acordaros que tenemos aquí nuestro cuarto Que la verdad que está bastante, bueno Bastante mal hecho Tenemos que retocarlo Y aquí tenemos nuestro cuarto de baño, ¿vale? Que en principio así se va a quedar Esto sí que me gusta cómo ha quedado Entonces, vamos a ver Qué hemos desbloqueado ¡Hostia, qué guapo! ¡Hostia! Que podemos hacer una tabernita, tú ¿Esto qué es? Hombre, esto aquí está Puede quedar guapo aquí en la entrada, ¿no? A ver A ver Que quede recto Bueno, más bien por aquí, ¿no? Y que se pueda Pasar por la izquierda Pero que claro Esto vamos a tardar la vida en ver Son montarlo, ¿no? Podemos entrar por aquí Perfecto ¿Ya ha quedado recto? Sí, sí, ha quedado rectísimo ¡Buf! Bueno, tarda un minutito esto en hacerse Así que hacemos una pequeña pausa Porque aquí no va a subir nadie acá arriba a llevarnos No sé por qué Pero no llegan los palos a subir escaleras todavía Vale, pues ya vamos terminando esto Le pondremos aquí un par o tres de sillas Que no sé si podrás sentarte, la verdad Vale, y esto es simplemente a modo decorativo, ¿no? Ya, pero ha quedado guapo, ¿eh, tío? Lo que pasa es que esto, claro Tendrían que implementar Que sirviera para algo, ¿no? Ok, porque al final es muy... Bueno Vale, ha quedado perfecto Entonces Estante decorativo para la pared Mira qué chulo que puedo quedar esto por aquí Tenemos esto por aquí Claro, si yo es que con las actualizaciones Pues empiecen a implementar Que esto sirva para algo, ¿no? Yo que sé Que puedas poner con ingredientes cócteles O hacerte tú la medicina de ahí Yo que sé Vale Tabureta antigua Siempre aquí tiene que haber A ver Que lo clave No sé si los he clavado ¿Puede ser? Claro, el problema es este Que aquí arriba Pues te lo tienes que construir todo tú Y no tenemos precisamente La construcción subida A casi nada Pero bueno Las estructuras pequeñitas Tampoco te pide mucho Y hoy vamos a subir Vamos a hacer directito De Smallland, ¿vale? Para que le guste Hoy sale la 1.0 de Smallland Para consolas Y PC Vale Chit de madera Oh, glándula venenosa Nos pide Ojo Que siempre En una taberna Hay Un pianito La putada Es que no nos cabe Casi Aquí Aquí ¿No que sí? Podemos pasar por aquí Y todo Buah Mágico, ¿eh? Uf Otro minutito Vale Creo que también En En la sección de medicinas Ojo, ¿eh? Ojo Como queda el pianito Aquí, ¿eh? Ojo Como queda A ver Una Lámpara Fija No podemos Me cago en la hostia Y esto aquí ¿Cómo queda? Tenga un poco de iluminación Esto Si no Vale Encendemos A ver si puedo hacer La captura Chula Dictoids Joder Pero quitaros Por favor No comáis na' Rápido La tenemos Vale Pues a ver Nuestro dormitorio Vale La cama No No quería dormir Despierta Despierta La cama no me gustó Como quedó Así que vamos a volverla A poner Donde están las camas Uy, lo que guapo, tío Los barriles Estanterías Buah Es que Hay un montón De decoraciones Que no sé Ni si nos van a caber A ver Donde están las camas Hostia Un piano vertical Tu había También ¿Dónde está la cama, tío? Aquí A ver Me había quedado muy mal La cama puesta Vale Vale Ya lo tenemos La cama Aquí El escritorio Vale A ver ¿Qué le podemos poner aquí más? Té, té 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 Vale El taburete este Qué lástima Que no podamos ponerla, tío Aquí ya le metimos una silla Vale Un espejo de pared Interesante Hostia Que es enorme Interesantísimo En plan vestidor Tú Vale Caballero Sillas Tatatón Vale De momento aquí en nuestro cuarto Ponemos esto Claro, el tema es que a lo mejor nos falta hasta zona, eh Mira que tenemos grande la base, eh Pero Plantita por aquí ¿El espejo te reflejará? ¿Vosotros qué creéis? Vamos a ver Vale, pues mira, le hemos puesto unos barriles por aquí Que no los habíais visto Que la verdad que pegan con la entrada De esto Uy, abrí Hostia, que le podemos dejar cosicas Ajustes de seguridad Ah, pues mira, eso está chulo, ¿ves? ¿Pero qué me dices, tío? Que no llego Pues, eh Lo que os digo Que al final ahora Tienen bastante cosita ya Pues tenemos bastante desbloqueado Pero tenemos mucho más por desbloquear Entonces Yo creo que va a ser bastante completito El tema de decoración Mirad en un momento Cómo hemos dejado La zona esta Súper chula Nuestro cuarto de momento Pues tenemos el espejito Bueno, había visto una mesita también Mira, un armario antiguo Estantería antigua Estante de madera Ah, mira, para la pared Al final podéis ir colocando cositas Aquí supongo que también podremos guardar Alguna cosita del inventario Supongo Tendrá algunos huecos Así que bueno Básicamente os quería enseñar Todo lo que podemos construir Hasta nivel 29 Que somos nosotros Esto no lo podemos hacer Mira, el barril de madera Por ejemplo Que también quedaría chulo Lo podemos poner por aquí al lado No sé si ya quedará muy sobrecargado esto ¿Cómo lo veis vosotros? Puede ser que ya quede muy sobrecargado, ¿no? Más barriles Las tanterías no podemos hacerlas Porque nos faltan clavos Pero bueno Podemos hacer un momento Cuatro clavos Un segundito Aquí no es Cuatro clavitos en un momentito Vale, pues ya tenemos los clavitos Así que por ejemplo Santería de madera Oh Espérate Que esto de aquí sí que puede quedar chulo Aquí detrás Justo A ver Podemos entrar y salir bien Vale Perfecto Pues lo dicho Bastantes temitas Ahora miraremos a ver Si podemos desbloquear alguna cosita más Pero creo que a nivel 29 Lo tenemos todo Vale Pues finalizando Estantería de botellas Que también podemos guardar cositas Entonces It's good Uy Se ha puesto al revés ¿Qué dices? Tío Se ha puesto al revés La estantería ¿Pero qué me dices? Dios Madre mía De mi vida Pero La hemos puesto del derecho ahora Vale Pues ahora sí que está colocadita Vamos a ver si podemos desbloquear alguna cosa más Porque tampoco quería gastar todos los puntos En decoraciones Pero Set Todos los sets A ver Tenemos set De estantes de metal Los de retretes Y antiguos de lujo Vale No En principio tampoco me interesan esos Así que bueno Pues A ver Vamos a poner Un poquito de iluminación Aquí que me falta Tío Órganos eléctricos Vale Pues de momento Para que te crees Tu propiedad de tabernita Ahí está Pues ha quedado bastante chula Ahora sí Capturita ¿Verdad? ¿Se toma un descanso? ¿Salte? Va Bueno gente Pues vamos a ir dejando El tema de decoraciones aquí Nos quedará esta zona de aquí Para decorar ¿Vale? De momento tenemos Nuestro cuarto Que me faltaba una mesa Que la quería poner Mesa redonda Aquí no No queda mal Bueno Es que no sé Es llenar por llenar Pero Bueno no sé Tampoco quiero sobrecargarlo mucho más Así de momento Lo veo bien Y aquí Ha quedado chulísima Nuestra tabernita Para tocar el piano Y el cuarto de baño Así que Bueno ya os digo Como tampoco tengo mucho tiempo Pues he pensado de hacer el vídeo Hoy este Que Pues a algunos Yo creo que le interesará Para darle alguna idea Y tal Y a la que podamos ya tener Cositas del balcón Vamos a empezar A decorar la zona Hasta de aquí del balcón Que de momento La tenemos muy Muerta Pero bueno Es que no No encuentro barandillas De momento O sea que Poquito a poco Pues gente Espero que os haya gustado Ya os digo Vídeo cortito Acordaros Directo Y de Smallland Y como siempre Nos vamos pegándonos Un bailoteo Así que Like si os ha gustado Suscribiros si no lo estáis Y nos vemos en el próximo vídeo Gente Chao Chau